Volví otra vez, zorro negro mami Vena de amor, ay, me está matando Estoy sufriendo por mi mujer que me ha dejado Vena de amor, ay, me está matando Estoy sufriendo por mi mujer que me ha dejado Ella se fue y me ha dejado solito en la casa Y ahora yo estoy sufriendo por su amor Ella se fue y me ha dejado solito en la casa Y ahora yo estoy sufriendo por su amor Es que me duele, es que me duele Es que me duele, es que me duele Es que me duele, que haya seguido Suena de amor Es que lo vengo otra vez La quiero tanto que ya no puedo vivir sin su amor Quiero la muerte si es de vivir sin esa mujer La quiero tanto que ya no aguanto esta soledad Quiero la muerte si es de vivir sin esa mujer Es que me duele, es que me duele 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 Ay, vuelve Ay, vuelve Ay, como muero Ay, sentí mi amor Ay, vuelve Ay, como muero Ay, como muero